René Grajales, el famoso personaje popular Arrepiente de Hermanos, fue propietario de grandes hectáreas de terreno en Tuxtla Gutiérrez. Al morir él, su esposa y sus hijos, el político Emilio Salazar Farías se hizo de unas escrituras falsas para quedarse con cinco hectáreas colindantes con su universidad. Lo que el exdiputado no sabía es que le sobrevivía un hijo. Mi padre, desgraciadamente, le fallece en tres de sus hijos, la situación económica, se desmoraliza tal vez, y entonces él fallece en el 2001, pensaron que yo no existía, porque yo no vivía aquí. Mis hermanos que fallecen son los que estaban aquí con mis padres y son los que tratan de hacer todas las cosas para recorrer. Él se enteró que el terreno propiedad de su fallecido papá le había salido dueño por una carta anónima. De manera anónima se aparece en esa hoja que me hacen llegar una empresa llamada Promotora de Investigación y Educación Superior del Sureste, Sociedad del Civil. Nosotros después investigamos y nos damos cuenta de que esta empresa le pertenece a Emilio Salazar Farías. Que es, después de hacer nuestras investigaciones, quien supuestamente ya tiene una escritura totalmente falsa. Ahí es donde al hijo del personaje arrepiente de hermanos, la cosa no le cuadra por dos cosas. Primero, porque él es el dueño. Y segundo, porque el terreno estaba en problemas legales y no había forma de que ninguna persona pudiera tener una escritura. Y es que en 1989, en el gobierno de Patrocinio González, le expropiaron una parte de las 11 hectáreas para la creación del Libramiento Norte. Dinero que, por cierto, hasta la fecha no le han pagado. Sin embargo, posterior a la expropiación, por errores en la publicación en el periódico oficial, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que todo el predio había sido expropiado. Lo cual detectan cuando le venden una hectárea a Emilio Salazar Narváez, quien pagó el costo del terreno, pero que no pudo registrar la compra en el registro público de la propiedad por el problema legal. Con el contrato de compraventa, tratando de formalizarlo ante las autoridades, ante el registro público de la propiedad, ese contrato de compraventa de mi padre. Y ahí se da cuenta, por medio del abogado, que no puede vender esos terrenos, porque dice que existen anotaciones marginales en su escritura, que son por medio de tres periódicos oficiales, donde dicen que le han expropiado toda la cantidad de terreno que tiene. José Luis Grajales acusó la complicidad del registro público de la propiedad para registrar una supuesta compra del predio de su padre, pero después de que éste falleció, y cuando creían que ya no había ningún familiar que reclamara el predio vecino de la Universidad Salazar. En el registro público de la propiedad se reporta una venta por 36.181.26 metros, según escritura pública número 16.177, volumen 241, de fecha 7 de noviembre de 2011. Aseguró que no se dejará de este arrebato del político y que cuenta con la posesión del predio, tiene respaldo jurídico y se ha amparado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!